Hola, bienvenidos a LibreVay. La Fundación Genome y el proyecto Genome en sí está teniendo algunos problemas de presupuesto y por lo tanto se han tomado algunas decisiones difíciles, tal y como nos lo dice la Junta Directiva de la Fundación. Dice, la Junta Directiva de la Fundación Genome ha aprobado el presupuesto para el próximo año fiscal, 1 de octubre 2024, 30 de septiembre del 2025. En este proceso hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles para lograr la sustentabilidad a largo plazo de la Fundación. ¿Cómo impactan estas decisiones? Bueno, se han hecho cambios a la plantilla de Genome y por lo tanto ya la directora creativa y la directora del desarrollo comunitario no son parte de la plantilla de la Fundación Genome y como dice aquí, le damos las gracias a Carolina y Melisa por sus contribuciones significativas en los años pasados. Le deseamos los mejores de los éxitos en sus futuros esfuerzos. Además, se han hecho algunos ajustes operacionales y por lo tanto la carga de trabajo se redistribuye en la plantilla actual. Algunas de las tareas fundamentales que son parte de la Fundación Genome y en sí del proyecto Genome están lo que es la representación y organización de eventos, iniciativas de mercadeo para dar a conocer al proyecto Genome, para además esfuerzos donde se hacen esfuerzos para obtener fondos para el proyecto Genome para seguir el desarrollo de este escritorio, excelente escritorio, también diseño gráfico, entre otros. Otra de las medidas que se van a reducir los viajes y entre los viajes que se van a reducir está todo lo relacionado con algunos eventos en los que participa la plantilla de la Fundación y esto quiere decir que probablemente Genome ya no tenga tanto, por lo menos en el próximo año que es del cual estamos hablando durante el próximo año fiscal, probablemente Genome no tenga toda la presencia que debería tener en determinados eventos donde se da a conocer este escritorio, este excelente escritorio y que me imagino que también se da a conocer todo lo relacionado con los desarrollos futuros del escritorio en sí, muchas cosas relacionadas con el funcionamiento interno casi seguro del proyecto pero bueno, sí se van a mantener algunos proyectos, digamos, algunos eventos que sí son fundamentales y aquí los tenemos, tenemos algunos eventos que no se van a modificar porque forman parte fundamental de la Fundación y también podemos ver por qué esto ha sucedido, entre las causas que nos menciona está la salida del director o la directora ejecutiva anterior, Holly Million y que además la Fundación por Política dice que, o una de las políticas de la Fundación es que la Fundación debe tener una cantidad de dinero en su cuenta bancaria y eso está como bloqueado que no se puede tocar para en caso de que se interrumpa el financiamiento al proyecto Genome pues pueda seguir operando durante un tiempo determinado dentro de las cosas que nos dice y luego lo podemos ver además es que se va a hacer un, ya está, incluso ya está, si vamos a la parte de las noticias está que se hace una reseña del presupuesto y la economía de la Fundación de Genome en el año que pasó, aunque aquí nos dice 2024-2025 bueno, aquí en realidad hay una mezcla, hay una mezcla de los gastos que se hizo en el año pasado, de lo que se recibió el año pasado y de cómo se planifica el presupuesto para el próximo año cómo podemos ayudar a este importante proyecto, el proyecto Genome al cual le hemos hecho varios videos aquí en el canal LibreBio una forma es dando a conocer este escritorio otra forma es haciéndole videos al escritorio Genome dándolo a conocer entre amigos, familiares, en la comunidad dar a conocer lo más posible que se pueda este proyecto y otra forma es la de donar, otra forma es la de donar si usted va aquí a las donaciones puede donar puede donar ok, aquí está, aquí puede, de momento me llamó la atención que no aparecía y aquí puede donar por Paypal o puede donar directamente si tienes una tarjeta de crédito y puedes donar una cantidad personalizable que yo creo que va desde un dólar hasta lo que tú quieras donar o puedes seleccionar aquí uno de estos valores y hacer una donación yo creo que es importante, es importante las donaciones a estos proyectos proyectos de software libre, me llama mucho la atención de que hay empresas o compañías grandísimas como Amazon, Google y no sé cuánto puede donar o si dona me gustaría poder ver la lista de donantes en Genome he hecho una búsqueda rápida y no la he encontrado quizás podamos buscar aquí lista Genome Genome support list no sé pues no me aparece así de manera rápida yo hice una búsqueda rápida también antes de hacer el video no me aparecía vamos a ver si con donors tampoco no veo nada así que me pues no, no veo nada no veo, realmente no veo nada aquí lo que veo es un post en Reddit hace dos años por lo tanto no veo nada en el sitio oficial de la fundación de Genome o en el proyecto Genome que pues nos diga la lista de donantes de Genome pero sí pienso que grandes compañías como Google Amazon Red Hat incluso IBM yo creo que no hacen donaciones grandes a estos proyectos ayer comentábamos en un video que según los desarrolladores del navegador Ladybird que era el video de ayer Google le pagaba a Apple sumas billonarias por poner al motor de búsqueda Google como el motor por defecto en su navegador Safari entonces hay todas estas contradicciones que uno se da cuenta y uno puede analizar y por qué no se invierte en una parte en estos proyectos que son proyectos fundamentales como es el escritorio Genome y que además tanto Google como Amazon y hasta Microsoft se ha beneficiado del desarrollo de software libre no obstante por nuestro lado ¿qué podemos hacer? bueno primero como les comentaba dar a conocer el proyecto Genome y segundo si podemos si podemos lo quiero decir si podemos si usted puede puede donar desde un dólar hasta lo que pueda y lo puede hacer aquí puede seleccionar aquí o lo puede hacer por Paypal y puede donar la cantidad que usted quiera yo he hecho mi contribución y la quiero mostrar lo hago con la mayor humildad posible con el mayor respeto a todos los que vean este video a todos los que forman parte de LibreVaya a todos los que forman parte de la comunidad el objetivo no es decir mira si yo doné porque eso son también de mi presupuesto personal pues el objetivo es que si precisamente lo estoy incentivando a donar pues no no puedo decir mire donen y yo no lo he hecho pues aquí voy a activar una cosita ¿qué voy a activar? voy a activar unas van a ver unas cosas ahí en pantalla ahora unas rayas en rojo y ya verán por qué voy a hacer esto ya van a ver como pueden ver aquí está señalado ¿por qué hago esto? bueno porque por privacidad vamos a ver ahora un correo que me envió la fundación Genome a mi correo de Gmail sí sí estoy usando Gmail ya sé software privativo que en muchas ocasiones ha violado hasta la privacidad de los usuarios pero bueno por el momento tengo que usar Gmail y sigo usando Gmail porque es un correo bastante antiguo mi correo personal bastante viejo y realmente no he tenido tiempo para migrar pues vamos a mostrar el correo que me envió Genome la fundación Genome lo voy aquí voy aquí y aquí está les puse eso precisamente para un poco la privacidad señalar el tema de la privacidad o sea ofuscar las partes que que me interesaba ocultar pues aquí está el correo de Genome que estimado fulano de tal a lo mejor hubiera sido mejor hacerla en nombre de Libreby gracias por soportar a la fundación Genome tu ayuda ayudará a construir Genome y a proveer también la infraestructura necesaria y empoderar las nuevas iniciativas saludos fundación Genome la fundación la donación ha sido exitosa y aquí nos da un detalle de lo que es la donación en realidad lo que doné fueron 50 50 dólares y el 2.95 es un fit que yo lo puse a mí que me lo cargaran a mí pero usted lo puede poner que ese fit por la transacción vaya a la fundación Genome yo como quería donar esa cantidad pues lo que hice fue que el fit estuviera me estuviera cargado hacia mí y de esta manera se ejecutó como pueden ver la donación la hice a las 12 y 38 pasado meridiano en UTC UTC pueden ver la fecha aquí y la hora por supuesto pueden ver aquí como la diferencia y más o menos pueden ver tener una idea de cuándo se ejecutó porque se ejecutó en UTC claro esto aquí hace aproximadamente un rato que bueno lo ejecuté realmente a las 7 y 38 de hora en mi zona horaria bueno pues esto es lo que quería mostrarles realmente como les dije lo hago con mucho cariño con mucho respeto a todo con mucha humildad demostrarles la donación no con el objetivo de decir no mira yo doné a la fundación genome sino porque los estaba incentivando a donar y si lo estaba incentivando a donar pues lo más recomendable es que yo hubiera hecho una donación esta es la primera digo que esta es la primera donación que he hecho a la fundación genome y no es hay una posibilidad hay una posibilidad voy a salir aquí voy a salir de aquí y luego voy a quitar voy a quitar ya la parte de la visibilidad ya hay una posibilidad de que tú te conviertas en un en un contribuidor mensual de la fundación genome con 5 dólares 10 dólares 25 lo que tú quieras un dólar en fin yo lo hice una sola vez y lo confieso lo voy a hacer una sola vez y probablemente el año que viene pues regrese aquí y haga una donación no sé si será de 50 dólares no sé si será de 5 dólares no sé si será de 10 dólares o a lo mejor de un dólar de lo que yo pueda pero si está dentro de mis objetivos pues seguir donando a los proyectos de software libre y con lo que pueda y si no puedo pues hace realmente un buen tiempo que que no dono yo creo que más de lo digo así más de 3 años que no donaba a ningún proyecto a ningún proyecto de tecnologías libre por determinadas situaciones que no vienen al caso pero no quiero extenderme mucho lo importante es tratar de ayudar y como yo uso Genome como mi escritorio preferido y veo que la noticia que dice que está en algunos problemas económicos pues yo creo que es una responsabilidad también hacer un aporte a este interesante proyecto pues esto es lo que quería traerle en este video así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres y seguir dando a conocer estos proyectos interesantes pues pues Gracias.